Hoy voy a darle cambiazo y me el bagazo y me pongo guapo Hoy voy a vestir a la moda y con otra roda le doy mi tacón Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Que ya me dejó por nada, por ese tipo pasó ni cosco Hoy dicen que está acabada, que si la veo no la conozco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Pensó que iba a ser dichosa, viviendo al lado de la vieja Por poqueta y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Yo sería que está pensando, que todavía por ella muero Y fechasco se ha llevado, se ha equivocado, yo no la quiero Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Suavecito, suavecito, goza A ver familia bonita, vamos a ponerle ambiente esta noche Vamos a cantar y repetir todos juntos, este colito de la canalla ¿Ok? Todos juntos, venga Para que sufra la canalla Para que llore Para que sienta Para que aprenda Otra vez más fuerte Para que sufra la canalla Para que llore Para que sienta Para que aprenda ¡Eso!